Bueno, siempre que se habla de un derrama de petróleo hay que pensar en un impacto serio para el ambiente. Por definición, digamos, casi por default, sin ningún tipo de duda. Y hay una situación que provoca un impacto muchas veces hasta irreversible sobre la flora y la fauna local, es justamente un derrame de petróleo, en este caso estamos hablando del derrame de Río Negro en la zona de Medanito, en un oleoducto que habría liberado al ambiente una cantidad del orden de los 3.500 a 4.000 metros cúbicos, de los cuales se ha recuperado una parte, y se está trabajando ahora allí para garantizar la contención y que no siga fluyendo hacia otros lugares e impactando nuevos sitios. Claro. Un oleoducto nos decía, y en este caso, bueno, puede tratarse por una avería en los ductos justamente, por una falla humana, bueno, la empresa, la información que dan algunos medios, no ha dado todavía una respuesta. En realidad, una respuesta fehaciente todavía no la vamos a tener, porque hay que hacer todas las pericias correspondientes para poder determinar si lo que se produjo allí fue, como usted dice, un accidente, una negligencia, una desidia, una mala praxis, una situación de mal control, falta de mantenimiento, fatiga de materiales, hay muchas opciones, muchas posibilidades respecto de lo que ocurrió. Creo que ahora, y de hecho nuestro objetivo hoy es actuar y contener la emergencia, y luego establecer cuáles son los orígenes de este episodio, para poder después tomar las medidas que correspondieran, si es que corresponden. Simultáneamente, porque no nos, de ninguna manera, lo tomamos tranquilamente, sino todo lo contrario, estamos exigiéndole a la empresa que presente la póliza de su seguro ambiental obligatorio, que como parte de una actividad riesgosa para el ambiente, tiene que tener según la exigencia de la ley, y si tiene esa póliza, va a poder ejecutarla para que la caución correspondiente cubra, como corresponde, por otra parte, todos los trabajos de remediación para que eso no recaiga sobre el Estado, y mucho menos sobre la población.